Ayer en la noche estaba súper ansioso. Me costó muchísimo dormir. Estoy pidiendo solamente que hoy día todo salga bien. Ve, cierra, ve, cierra. Acá arranca agua. ¿Nombre de San Javier? De San Javier. Francisco, ¿cómo la veis? No, soy maricona. Vamos a sacar el piso para revisar la caja de válvula. Revisamos aceite de motor. Se ve todo más o menos seco. Tenía una fuga, pero era por acá. Y creemos que puede ser un poquito de hidráulico. Pero se ve en buen estado. ¿Te dan sustos los videos, Francisco? No, me gustan. ¿No te gustan las cámaras? Dale, güey. Y en un rato la vamos a echar a andar para ver cómo le va. Bombín, quizás tú. Hola Johnny, mira, güey. Estoy con Francisco en Rancagua. Y lo que pasa es que el carro no está listo todavía. Así que logramos conseguirnos que Don Rodrigo, que es el dueño actual, se paletee y la mande para Talagante. Pero eso va a ser en la tarde. Así que por mientras vamos a aprovechar el tiempo con Francisco pedaleando en sus Specialized. ¿Qué muebles son? La Enduro Com y una Stam Jumper. Stam Jumper. Sí. Aro 29, gigante. Vamos a ver cómo andan las bicicletas. Y vamos a ver cómo andan los cerros de Rancagua. El equipamiento GoPro falló. Se le quedó todo. Ni lo consideré. Don Mamba. ¿Cómo va? ¿Cómo la da señor? Bien. ¿Cómo va la pega? Sí. Acá es cuando Mamba nos impresiona la cacha. Sí. Demasiado rosado. Va a ser demasiado full. Estamos casi. A ver si le pongo un amortiguador acá para que no rebote tanto. Una cancha con este hueón. Para allá vamos. Voy a andar un aro 29 por primera vez en mis vidas. Mamba te pasaste. Para regular la altura del asiento. Esta no es mía. Me la prestaron para venir para acá. No tengo nada propio. ¿Y para qué eso? Para regularlo. Para regular las amortiguaciones. Vale, nos vemos un ratito. Listo. Tengo que cuidar la bicicleta. No. 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 Vos dale nomás. Vamos para allá, ¿no? Sí. ¿Aquí derecho o bajo? Lo dedo yo primero. No, dale tú primero. Dale, dale, dale. Estáis yendo muy pata afuera. Sí. Y no estáis ni tratando de mantener el equilibrio aquí. Estáis mal. Estáis medio tieso. Sí. Ando mal. Estoy bajando mal. Qué rico el sendero, eh. Pancho. Si estáis andando mal, dale un pelito más despacio y relájate. Gracias. Gracias. Good. ¿Aquí bajo? Aquí bajo mi querido. Ah, mierda. Malos recuerdos. Sí, así que le tengo respeto. Me sale la cadena. Claro. Este problema clásico de tres cambios. No. Bacán esa parte, jajaja. Rítmico. Tu manubrio apenas pasa. Te la estáis trayendo. Y eso lleva todo tu peso para adelante. Si tú tenés los brazos estirados, todo tu peso va a estar atrás. Acá, mira. Esto estáis rechazando y volviendo al manubrio. Hace caballito. Es una trigalera esta bicicleta. Oh, qué rico. Bacán. Bien. Está bien. Vengo recién saliendo a Rancagua. Pasamos a comer y pasé a dejar al Pancho. La andada estuvo tremenda. Rico andar, una bicicleta distinta y conocer senderos nuevos. Lo que no salió tan bien es que, graciamente, la maquinita que fuimos a cotizar en la mañana no va a llegar hoy día a la casa. Pero, debería llegar mañana en la mañana. Así que, paciencia. Otra noche sin poder dormir. Si les gustó este video, denme un like. Si tienen amigos a los que les pueda interesar esto, compartanlo. Y suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.